Y miren, la venta de vehículos de combustión en Colombia atraviesa uno de sus momentos más difíciles de la última década. A junio del 2024, según un informe de la ANDI, se reportó una caída del 30% en comparación con el mismo mes del 2023. En ritmo empresarial les mostraremos el panorama. La siguiente nota es con el patrocinio de Gases de Occidente. La industria automotriz vive momentos de altibajo desde la pandemia, en donde la venta se frenó por completo en el país. Teníamos el año pasado un decrecimiento del 47%, con la feria hubo una mejora significativa porque logramos vender 1.200 vehículos de las diferentes marcas. En los vehículos híbridos el año pasado pesaban un 14% el total de las ventas en Colombia. Este año 2024 ya pesa un 24%. Y también los vehículos eléctricos el año pasado tan solo pesaban un 1% y este año ya están pesando un 3%. Y es que la tendencia en Colombia poco a poco comienza a cambiar. Esto se traduce en la oferta de vehículos amigables con el medio ambiente, pero también híbridos y eléctricos. El acumulado de lo que lleva la industria en estos momentos viene cayendo un 2% aproximadamente, pero somos positivos en el tema de lo que viene. Y es que según expertos de vehículos en Colombia, la tendencia de híbridos y eléctricos trae importantes beneficios al consumidor final. Primero al hacer el cambio de un vehículo de gasolina o diésel a un vehículo eléctrico, el ahorro está oscilando entre el 60% y el 40%. Otros beneficios son tributarios. Tengo por ejemplo acá en la gobernación del Valle del Cauca por matricular un vehículo de energías nuevas, tengo un descuento del 60% del valor del impuesto durante 5 años. Entre enero y julio de este 2024 se ha registrado la venta de 3.178 vehículos eléctricos nuevos vendidos en todo el territorio nacional, lo que significó un aumento del 73.6%. En vehículos híbridos el crecimiento fue del 41% con más de 20.000 unidades vendidas.